Para el sector restaurantero, la nueva variante del coronavirus Omicron no representa mayor riesgo, pues de seguir con las medidas de bioseguridad que se han implementado desde el inicio de la pandemia, no habría por qué correr riesgo, no obstante no se está desestimando, y por ello continuarán implementando las precauciones. Lo anterior lo dio a conocer Sergio Jaime Santos, presidente de la Caniraca en Puerto Vallarta y Riviera Nayarit. Sí, hay incertidumbre desde luego, desearíamos que no afecte y sobre todo que no impacte en la salud de los que nos visitan y de los que vivimos aquí en el destino. Bueno, nosotros hasta el momento no hemos tomado ninguna medida más de las que ya están establecidas, ya han sido los protocolos que estableció la Secretaría de Salud, la mesa de salud en el Estado, y no ha habido nuevas instrucciones, pero desde luego que estamos atentos por si hubiera que aplicar nuevas medidas o algunas restricciones, acatarlas de la manera que lo hemos estado haciendo desde el inicio de la pandemia. Entonces, hasta el momento seguimos con los mismos protocolos. Sin embargo, el sector restaurantero está consciente de la situación y en caso de que las autoridades sanitarias denle una nueva indicación, de inmediato serían acatadas e implementadas en sus establecimientos. Pues habría que esperar, ya lo anunció el gobierno del Estado, que está justo viendo una posibilidad de que en enero haya nuevas restricciones. Entonces, bueno, nosotros estamos atentos, seguramente los expertos dirán qué sucederá o cuáles serán las restricciones que aplicaremos a partir de enero si las hubiera. Puerto Vallarta, al ser un destino turístico internacional, al igual que otros en el mundo, corre el riesgo de introducción de personas contagiadas con esta nueva cepa del coronavirus. Sin embargo, las autoridades sanitarias han redoblado los muestreos y revisiones tanto en el aeropuerto como en el puerto. Además de que no se ha dejado de implementar las medidas de bioseguridad. Señal informativa, Javier Frías.